Hija, ¿cómo te fue? ¡Genial! Ay, sí, ¿por qué? Oye, vienes muy contenta. Platícame. Es que mi abuelo va a ir a la escuela. ¿Cómo que va a ir a la escuela? ¿Por qué? No, es porque vaya a estudiar conmigo. Es que como que les va a explicar a mis amigos de los carros. ¡Ándale! Pero mi abuelo siempre está ocupado. Y si no va a la escuela, no sé qué pasará. No, pero mira, vamos a hacer algo. Ahorita que lleguemos al taller, platicas con él para que él se organice con tiempo y se puede ir un ratito a tu escuela. ¿Qué te parece? Ok. Muy bien. Ya tengo aventajado. El cielo, ¿ya lo pusieron? El cielo ya está. ¡Yo! A ver, venga. A ver, déjeme sentarla aquí. Solamente hay una persona que dejo que me distraiga en mi trabajo. ¿Cómo se ha portado en la escuela? Es mi nieta, Ana Karen. Todos los abuelos de mis amigos tienen que venir a mi escuela. ¿Cómo que todos los abuelos? ¿Cuáles abuelos? En el colegio de Karen están haciendo actividades integradoras donde invitan a los abuelos a platicar sobre el trabajo al que se dedican. Tráete a los niños para acá, es más fácil. ¿Cómo los vamos a traer a los niños? Llegó la grúa, llegó... Hay mucho trabajo pendiente. Pero son niños pequeños, no pueden venir aquí al taller. Los cuidas tú, tú eres maestra, fuiste maestra. Sí, pero ¿los papás no los van a dejar venir aquí? Ahí vamos, por favor, por favor, por favor. Ahí vamos. ¿Dónde se puede meterlo? Pues sí, sí. ¡Me toca! No, 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 ya, ya. Qué ir a tu escuela, ni tu ocho cuartos. Ay, no es justo. Vente, ándale, ahorita vemos. Aquí es. No hay nadie aquí para recibir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Ana Karen estuvo durante dos semanas contando los días y desesperadísima y ansiosa de que ya quería que su abuelo loco viniera a la escuela a platicar con sus amigas. Buenos días a todos. ¡Buenos días! ¿Cómo se han portado? ¡Bien! ¿Todas? ¿También Ana Karen? ¡Sí! Bueno. Pórtate bien, Ana Karen, pórtate bien, mija. Ah, ok. Yo me llamo Martín Baca. Me dedico a fabricar carros. Les vamos a enseñar un pequeño video de lo que es el taller donde yo trabajo. ¿Quieren verlo? Hola, niños. Soy el abuelo de Ana Karen. Quiero enseñarles el taller. Mira, Ronnie, saluda, por favor, a la cámara. Un saludo para todos. El señor Oscar. Un saludo para todos. El señor Nacho, preparador, empastador. Enseguida vamos a ver uno de los carros que ya se están preparando para pintar. Este que están viendo es un carro Cadillac 1958. Hasta se emocionan. Me la creo que soy maestro. Bien, un aplauso. Tengo una sorpresa para los niños. Espero que les guste. Voy a ser el capitán de una limusina. Pero va a ser la limusina va a ser un barco, limusina. En orden, en orden, mamá. ¡Ay, guau! Déjame subir para... Ah, no, que tú los tienes que recibir. Ok. ¿Vamos? ¿Vamos? Adelante. Estoy bien formado. ¡A los carros! ¡A los carros! ¡A los carros! ¡A todos! La verdad, a mí me da mucho gusto ver a mi nieta feliz con todos sus compañeros jugando, divirtiéndose. Creo yo que les traje una alegría. ¡Listo! 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 ¡Listo!